Somos INSES Radio. Radio Miraflores presenta. Somos INSES. Un espacio interactivo, ameno y educativo para la formación productiva de nuestra juventud y de quienes apuestan al triunfo de Venezuela. Bajo el lema, formar produciendo, producir formando. Formar produciendo, producir formando. Acompaña a Wickelman Ángel en Somos INSES. Muy, muy buen día a todos nuestros usuarios. Bienvenidos a su programa Somos INSES. A todos los usuarios que nos sintonizan como siempre, todos los jueves, a través de Radio Miraflores, La Voz de la Verdad. Le damos a este espacio la bienvenida en su programa número 78. De inmediato, bueno, a identificar a este equipo de trabajo que hoy los acompaña a través del dial 95.9 FM. Le damos la bienvenida en la producción del programa. Maybe Domador y Luis Ángel Martínez, quien les habla, hoy acompañándolos también en la conducción del espacio. En las redes sociales, Kelly García, bajo la coordinación de Jessica Lugo. En los controles, el compañero Douglas Calderón. Todo bajo la coordinación, la dirección general de José Manuel Blanco. Hoy al frente de sus micrófonos, ya les comentaba, estaré acompañándolos en este recorrido. Luis Ángel Martínez a sus servicios y en compañía de nuestra aprendiz, Virginia Morales. ¿Cómo estás, Virginia? Bienvenida. Hola, chicos. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Otra vez nuevamente estoy con ustedes aquí. Espero que las estén pasando muy bien en nuestro día de hoy. Para la etiqueta de hoy tenemos hashtag Escuelas Sustentables. Vamos a escuchar cuáles son nuestros diales. Primero tenemos a Portuguesa, POM 93.3 FM. Carabobo 89.5 FM. Por Zulia en la 102.5 FM, en el estado Apure nos escuchan a través de la 95.9 FM. En Lara nos pueden escuchar a través de 92.5 FM, Trujillo 101.9 FM. En Delta Macuro 91.1 FM, por allá por Oriente en el estado Anzuategui en la 107.9 FM, full sintonía. Miranda Guarenas Guatires, 107.1 FM, Mérida 102.1 FM. También nos escuchan a través de la dial 104.13 en el estado Bolívar y en Aragua también con la sintonía de su emisora, la emisora de la voz de la verdad. Bueno, chicos, hoy es nuestro programa número 78. Queremos compartir con todos ustedes las experiencias de la formación técnica, de la formación para el trabajo. En este caso, la formación que ofrece una escuela técnica desde sus valores robinsonianos. Bueno, sí, una formación que en principio es para el trabajo, una formación que siempre va abocada a que el joven y todos los que atraviesan esta formación tenga herramientas para incluirse en el mundo del trabajo. Y por supuesto que nuestra, la importancia de que nuestra juventud, nosotros como jóvenes aprendamos un oficio productivo y que este método que compartimos el INSEC y las escuelas técnicas se vea potenciado. Bueno, el día de hoy nos acompaña en el estudio Flor Silva, docente de la Escuela Técnica Industrial Gregorio McGregor, con quien estaremos compartiendo sobre los esfuerzos en conjunto entre nuestras instituciones para lograr la escuela sustentable. Así que les recordamos además que pueden estar compartiendo todos sus comentarios, todas esas dudas que tengan. Aquí tenemos una especialista en las escuelas técnicas, además que ella nos comentaba que incluso estudió en una escuela técnica. Todo lo que tiene que ver con este tema vamos a estar conversándolo y ustedes interactuando a través de nuestra etiqueta, que ya la habíamos mencionado, numeral Escuelas Sustentables, a través de nuestras redes sociales. Estamos pendientes por Twitter, por Instagram, de todas sus interacciones y bueno, tenemos este espacio, esta obra de conocimiento que queremos que se nutra, que se nutra desde las experiencias de ustedes, desde las opiniones, desde las dudas. Y los invitamos desde ya a que estén muy al pendiente de su programa Somos INCES. Ya lo saben, tenemos una programación de excelente calidad. Y ahora nos conectamos con las redes. Estamos de vuelta con su programa Somos INCES. INCES presenta noticias productivas por Radio Miraflores, la voz de la verdad. En el estado de Aragua, aprendices de electromecánica industrial fabricaron juguetes con material reciclado. Fue incrementada la matrícula de bachiller productivo con 700 estudiantes en el estado Bolívar. En el estado Cogedes, fueron certificados más de 40 trabajadores del motor minero. Desde el INCES para impulsar el desarrollo creativo en el estado Aragua, inició la primera certificación de saberes y conocimientos en el área de producción audiovisual. En el estado Barinas, se activaron brigadas productivas con la fabricación de mesas, sillas, escolares. INCES presentó noticias productivas por Radio Miraflores, la voz de la verdad. Escuchamos la cápsula noticias productivas y ahí vemos, bueno, como toda la formación de nuestro INCES, de nuestro Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, con todo lo que su formación tributa y aporta hacia lo que es la producción. Vemos, por ejemplo, el esfuerzo de nuestros aprendices en el uso de materiales de reciclaje para la elaboración de nuevos juguetes, de salidas creativas a esos materiales que podemos darle un buen uso. También hacíamos el repaso por ahí de lo que es el proyecto de las mesas, sillas muy importante y precisamente una actividad que ha tomado mucha fuerza y que nos ha pedido con fuerza nuestro ministro de Educación, Aristóbulo Isturiz. Les recordamos también, antes de, ya nos están informando que tenemos en línea a nuestro gerente de encadenamiento productivo, Omar Ruiz. Ya vamos a estar conversando con él precisamente de cómo la formación se encadena hacia lo productivo. Pero les recordamos de una vez que se pueden conectar a través de las redes sociales por nuestro Instagram, Somos Piso INCES, nos están viendo en vivo, los saludamos desde acá. Vamos de una vez a tener este contacto telefónico con Omar Ruiz, que es gerente de encadenamiento. Bienvenido, Omar. Buenos días a todos y todas las radioescuchas por este radio FM. Así es, bienvenido a tu espacio, Omar. Comentamos por acá de las noticias que estamos teniendo, sobre todo pensando en la producción, en cómo se encadena la formación del INCES y la formación que ofrece de manera articulada con otras instituciones. En este caso puede ser las escuelas técnicas, que ahorita en breve vamos a estar conversando de eso, pero cómo esa formación transita hacia lo productivo y cuéntanos un poco de esto. Fíjense, nosotros, el INCES tiene 59 años de experiencia, es decir, de desarrollo, y esa experiencia en el imaginario está siempre el tema de formación, pero la formación en la educación popular siempre se desarrolla en la producción. Es decir, nosotros decimos, no puede haber una formación aislada, sino esa formación es coherente con un proceso de hacer, de ir formando, haciendo, ¿no? Desde hace cuatro años nuestro presidente del INCES, Wickelman Ángel, viene gestando en el imaginario que el INCES hace una formación produciendo y va produciendo, formando, ¿no? Eso, ¿qué nos genera? Que nosotros tenemos una capacidad instalada para lo productivo en 10 áreas, ¿no? Es decir, nosotros tenemos 11 centros de formación socialista que tienen un potencial agrícola a nivel nacional, tenemos unas carpinterías y herrerías, 46 a nivel nacional, tenemos un proceso para el desarrollo gastronómico, nosotros hemos hablado y en el programa hemos informado y comunicado, por ejemplo, lo que fue la inauguración del Café Guadica, ahí en articulación con la Universidad Unearte, pero además de esas cuatro áreas nosotros tenemos también unos laboratorios de hidráulica, de neumática, de telecomunicaciones disponibles para desarrollo del fortalecimiento de las entidades de trabajo. Adicional, tenemos el tema textil y calzado con más de 40 centros con laboratorios, con talleres, que pudiéramos estar no solo cubriendo las demandas del mismo ministerio y del INCES, sino también aportando en la solución, en el motor industrial de la agenda económica bolivariana que nos está demandando ropa y calzado para nuestro pueblo. Adicional, nosotros estamos viendo como potencialidad el tema de hospedaje para el tema del hospedaje con una temática formativa, es decir, espacios que las personas pueden llegar para fortalecer el conocimiento y puedan desarrollar ahí actividades, congreso, seminario y demás. ¿Se ve como tipo un hotel o escuela, o más bien una escuela-hotel? Una escuela-hotel temático, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un centro ubicado en el estado Mérida, denominado La Azulita, donde tenemos todo lo que es la producción del café, pero también estamos desarrollando todo lo que es la línea de los lácteos, es decir, para hacer queso, yogur y derivados del lácteo, ¿no? Bueno, ese espacio cuenta para albergar más de 30 personas, es decir, camas para albergar 30 personas. Entonces, la idea es el concepto de un hospedaje temático donde nuestro pueblo pueda ir o podamos desarrollar actividades formativas, es decir, de congreso, seminario, para ver todo lo que es la ruta láctea desde el ordeño de nuestras vacas hasta el producto del yogur o del queso o alguno de estos derivados, pero también entonces toda la ruta que nosotros hacemos del café, ¿no? Es decir, en articulación con el Movimiento Sin Tierra de Brasil, tenemos un proyecto de semillas para recuperar todo el tema de la certificación de nuestra semilla autóctona, ¿no? Entonces, bueno, ahí ese, por colocar uno de los ejemplos de hospedaje que nosotros tenemos un potencial, pero, por ejemplo, en el Estado portugueso tenemos ahí para el desarrollo de la piscicultura con cuatro lagunas en el centro de formación Acapayma que igual ahí contamos con siete habitaciones, con dos literas cada una, es decir, estamos hablando de más de 30 puestos de dormitorio, de hospedaje, para igual que la gente pueda ver todo ese proceso de la piscicultura o de la agricultura o poder desarrollar seminarios. Y aquí en Caracas, a menos de 10 minutos de la estación del metro zoológico en Caricuado, nosotros contamos con una infraestructura en el CPS Caricuado donde también pudiéramos desarrollar el tema del hospedaje, ¿no? Hablamos entonces de un tema de fortalecer el sector del agroturismo, por así como encarrilarlo en un área específica sería hacia el agroturismo, pero también vemos el tema de lo que es precisamente la formación para el trabajo a través de las brigadas productivas. Coméntanos un poco porque también hablamos de, bueno, de no fragmentar, fragmentar el conocimiento, no fragmentar toda la formación que da el INSEE y el principio de que esa formación sea liberadora es precisamente que el joven los conocimientos que adquiera los pueda utilizar, pueda ser un emprendimiento. Coméntanos un poco de lo de las brigadas. Un emprendimiento que nosotros estamos desarrollando, no solo con los jóvenes, sino estar generando lo que nosotros decimos, el seguimiento del proceso formativo, ¿no? Es decir, nuestros participantes tienen una vida desarrollando actividades ahí formativas, a lo mejor la experiencia. Nosotros certificamos a través de la Gerencia General de Formación Productiva, certificamos el conocimiento que tiene nuestro pueblo. Pero entonces también nosotros queremos que, y es el desarrollo que estamos ahorita impulsando, generar unidades productivas para que este participante al egresar pueda desarrollar esos conocimientos y pueda generar también fuente de empleo, poder generar en los distintos sitios donde pueda estar ese conocimiento práctico en los productivos, ¿no? ¿Qué queremos nosotros? Bueno, ya tenemos identificadas las 10 áreas productivas potenciales que nosotros tenemos la capacidad de profundizar en el tema para la generación de ingresos propios, ¿no? Esas 10 áreas, a su vez, tienen unas líneas de producción. Porque decimos, bueno, en el tema de las carpinterías herrerías, bueno, ahorita tenemos una gran demanda con 630.000 mesas sillas que necesita nuestro joven, todo nuestro pueblo estudiante, cuando nuestro comandante Chávez decía que toda la patria era una escuela y en eso ya el fundador del INSE, el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, decía del Estado... El Estado docente. El Estado docente y todo lo que nosotros podamos nosotros desarrollar, dándole oportunidades en esta revolución que le damos los mecanismos de participación, de inclusión, para que en cada uno de nuestros municipios tengamos por lo menos una aldea universitaria, tengamos una unidad educativa para que saldar esa gran deuda social que durante la Cuarta República solo podían tener acceso a la educación solo un grupo de personas privilegiadas, bueno, nosotros estamos. Entonces, en el tema de las mesas sillas, es una línea de producción en conjunto de nuestras carpinterías y herrerías. ¿Para qué? Para que en un primer momento, de aquí a diciembre, y nos estamos colocando metas, nosotros de esa deuda que tenemos de 630.000 mesas sillas a nivel nacional, nosotros podamos reparar 88.558 mesas sillas, ¿no? Un gran número de importantes trabajos que tenemos por delante. Esto es en articulación, esto es un plan nacional en articulación, ¿con qué? Con los otros actores. ¿Con qué? Con FEDES, ¿no? Que es el responsable de todo lo que es el mobiliario educativo y de las infraestructuras educativas, con las zonas educativas, que es a través de los directores de las escuelas que nos van a poner a disposición esas mesas sillas que están en desuso, que están deterioradas, que a lo mejor están mal almacenadas en alguna de las unidades educativas, nosotros poder reparar eso. Pero también, entonces, en la articulación con la comunidad, ¿no? Con las comunas, con las carpinterías comunitarias, con Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos todo lo que es el corredor del buen vivir a través de los corredores de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, donde nuestras unidades educativas a través de circuitos escolares están inmersas en todo lo que es el desarrollo de una política de articulación y este fin de semana uno de los lineamientos emanados por nuestro ministro del Poder Popular para la Educación, el profesor, el maestro, ¿no? Aristóbulo Tricolor nos decía, mira, en donde está una escuela técnica, donde está un INSE, donde está una de las instituciones adscritas al ministerio, tiene que generarse solución para esa comunidad. Y que tenemos las herramientas, que tenemos las herramientas como institución para dar esa respuesta. Mira, Omar, Exacto. No es solamente el tema de mesasilla para las escuelas, sino también es, por ejemplo, el tema de refrigeración de nuestros aires acondicionados, ¿no? Es decir, bueno, a lo mejor ahí tenemos al ladito del INSE un CDI que en estos momentos está parado porque no tiene el aire acondicionado. Bueno, las prácticas de refrigeración de uno de nuestros laboratorios, ¿no? que cuenta el INSE. Bueno, tiene que ser en la práctica en el hacer, ¿no? Es decir, reparando el laboratorio que va a atender a esa comunidad. Claro, mira, bueno, el tiempo de radio se nos fue volando, pero es muy importante todas las tareas que tenemos por delante. Sabemos que estos son obviamente un esfuerzo mancomunado entre instituciones y son obviamente orientaciones que seguimos de la mano de nuestro ministro Aristóbulo Aristóbulo Isturi, pero también queremos hacer la reflexión de ese estado docente de cómo tenemos que desde los espacios, los diferentes espacios todos contribuir. Las universidades tienen que tener su aporte, no puede ser solo el tema el tema de la formación de la universidad, no puede escapar el tema productivo desde las universidades la invitación siempre ha sido también de parte del INSE es que bueno, que se pongan a la orden de dar cursos formativos sea en el área de carpintería de herrería que era un tema muy importante y que las escuelas técnicas han avanzado muchísimo pero que no se puede quedar solo en la educación para el bachillerato para el joven sino que tiene que trascender hacia las universidades. Bueno, escuchamos, hablamos con Omar Ruiz el gerente de encadenamiento productivo y ya vamos a estar conversando en breve con nuestra compañera Flor Silva ella es docente de la escuela técnica industrial Gregorio McGregor y ahorita vamos a estar conversando precisamente de esos esfuerzos que se hacen desde las escuelas técnicas y de su principio de sus valores robinsonianos para la formación productiva de los jóvenes continuamos en su programa Somos INSE edición número 78 hoy compartiendo el espacio con nuestra aprendiz ya que está aquí casi con un certificado y graduada como locutora Virginia Morales muchísimas gracias siempre por la compañía agradecido de tu presencia y además que estamos en compañía de Flor Silva que ella es docente de la escuela técnica Gregorio McGregor saludos Flor ya vamos a estar conversando pero danos un saludo inicial acá a nuestra audiencia bueno nada muchísimas gracias por la invitación por permitirme dar a conocer las cosas positivas que tenemos en las escuelas técnicas y bueno nada gracias por por estar acá bueno chicos antes que todo les invitamos a que nos vean a través de nuestro hashtag escuelas sustentables y también nos pueden seguir a través de arroba somos piso INSE y arroba INSE socialista como les comentamos hoy vamos a estar con esto de las escuelas sustentables que es un concepto es un concepto que vamos a estar ampliando en estos momentos y precisamente que va de la mano del INSE de un esfuerzo de las escuelas sustentables de las escuelas técnicas perdón pero precisamente la Gregorio McGregor se ha tenido un pilotaje por así decirlo que ahora arranca una segunda fase ya más concreta y que habla de esa educación que se da desde las escuelas técnicas hoy además que tenemos a Virginia que es aprendiz del INSE pero que también estudió una escuela técnica en los teques ¿no es así? bueno si como estaba conversando un poco con ustedes hace rato en los teques yo estaba en la escuela de artes de oficio ahí dan diferentes cursos nuevamente comenzaron con la apertura de la inscripción están dando panificación lo que era la parte de panificación como lo viste ¿no? porque ahí también yo les hablaba al principio de precisamente de una reflexión que hacíamos que bueno que los que estudiamos en bachillerato integral los que hemos pasado por una carrera universitaria la realidad es que no sabemos ni siquiera cambiar un bombillo a duras penas lo cambiamos ahí si tenemos un banquito y podemos y hacemos un esfuerzo ahí sobre humano ¿no? pero esas herramientas que puedes tener en una escuela sustentable de una escuela técnica ¿qué tenemos? ¿qué nos fortalece ahí esa educación? realmente en esta educación puedes aprender diversas cosas los puedes utilizar en tu vida diaria o si quieres puedes llegar a grandes escalas puedes hacer un plan de vida manejar una visión un poco más grande yo que estudié panificación el curso duró seis meses pero se encuentra planteado en tres niveles diferentes cada uno de ellos es una parte un poco más avanzada si tú quieres a partir de ahí puedes lograr muchas cosas puedes colocar tu propio negocio hay que siempre tener las cosas visualizarlas de una manera más amplia siempre debemos ser personas futuristas para mí en persona desde que yo empecé con ese curso realmente lo empecé a usar día a día me encontraba todos los días haciendo pan en mi casa y realmente es así puedes ayudarte comenzar un curso en tu comunidad siempre debemos tener a la mano esa disposición de crecer nosotros mismos como personas y fomentarnos y adquirir más conocimientos día a día y con esta maravillosa profesora la cual yo tenía oye con gomoso no se puede aprender hasta los dulces criollos desde un besito de coco que uno no sabía cómo se hacía yo aprendí ahora los hago en mi casa y me deleito todos los días con esos dulces que tanto a mí me encantan bueno es un camino por ejemplo lo que también pasó la compañía que es subdirectora de la Gregorio MacGregor estudiaste primero ahí ¿no? sí fue una maravillosa experiencia efectivamente soy egresada de la escuela técnica a la cual pertenezco ahora como subdirectora enamorada de mi escuela enamorada de mi trabajo de la formación que allí le damos a los estudiantes y si nada lo que se busca es darle herramientas a los jóvenes para que ellos puedan aportar al país lo que se quiere es fomentar la producción en pro y en beneficio de nuestro país nosotros allí estamos formando jóvenes que puedan solventar los problemas de las comunidades el punto y círculo ahorita tenemos la proyección con lo de las mesas sillas un proyecto piloto que inició el año escolar pasado con el ministro anterior Elías Agua y la señora Natacha pues y que ahorita fue retomado y se aplaude muchísimo por el ministro Aristóbulo Isturi elaborar mesas sillas ¿mesas sillas para qué? ¿mesas sillas para las escuelas e instituciones de todo el país? sin embargo lo que retoma ahorita el ministro es bueno tenemos una situación económica que no podemos negar y no podemos gastar en producción de nuevas mesas y sillas pero tenemos cementerios de mesas y sillas en las instituciones de nuestro país más de un millón hablan entonces pues nosotros como escuela técnica Gregorio MacGregor estamos a toda la disposición y nuestros estudiantes también de reparar las mesas y sillas que tenemos ahorramos aportamos a la situación económica país pero además estamos aportando mesas y sillas de calidad reparadas a las instituciones que eso es lo que se quiere también tenemos el proyecto de bombillos ahorradores los chicos de nuestra escuela reparan los bombillos ahorradores y de alguna manera disminuyen el costo en la comunidad punto y círculo de comprar un bombillo nuevo nosotros lo reparamos y ese dinero que ingresa a la escuela a través de ese bombillo que distribuimos reparado o remanufacturado es utilizado en beneficio de la escuela y de nuestros estudiantes y son conocimientos que nuestros jóvenes nosotros como juventud vamos adquiriendo en cuanto a lo productivo en diferentes áreas les comentábamos de todas esas áreas como lo que es la carpintería la herrería la parte de mecatrónica o sea hay diversas áreas pero que además que no son conocimientos que se quedan ahí hay una forma o una fórmula que tienen las escuelas técnicas precisamente para que el joven esos conocimientos los aproveche y los ponga en práctica con emprendimiento bueno dentro de nuestro pensul de estudio te conversaba al inicio que no tenemos la formación para emprendedores sin embargo la mayoría de nuestros estudiantes al verse involucrados tan directamente con el tema de la producción en muchísimas oportunidades los egresados o pasan a ser parte de las escuelas técnicas como es mi caso o pasan a formar parte de las empresas de nuestro país de las industrias de nuestro país y de alguna manera están dejando sus conocimientos al país pues de igual forma pasa con jóvenes que deciden montar su propio emprendimiento porque ellos a veces eso es innato yo pienso que el emprendimiento es innato y lo que hacen es desarrollar su potencial dentro de la escuela y si nos ponemos aquí a pensar Virginia Flor la importancia la importancia en que nosotros avancemos hacia un como bien lo dices que esté dentro de la currícula de nuestra formación el tema del emprendimiento porque nosotros como jóvenes pasamos por el bachillerato pasamos por la universidad pasamos por diferentes formaciones pero tal vez nos falta ahí el tema de una formalidad del emprendimiento de saber qué pasos dar para que esos conocimientos tengan un fin que nuestros conocimientos se transformen en un producto tangible y que eso nos ayude ¿qué importancia le damos al emprendimiento? ¿qué piensa Virginia nuestra joven en cuanto a esos emprendimientos que podemos hacer nosotros como jóvenes? bueno principalmente tenemos que aclarar que yo por mí mismo me considero emprendedora digo que todos en nuestro ser somos personas emprendedoras solamente que a partir de nuestra familia logramos ser o crecer nosotros mismos desde ahí comienza la base como todos sabemos es la familia y a través de la educación y con esto de las escuelas sustentables nosotros mismos nos ayudamos a crecer y a buscar de maneras más importantes cómo crecer esa parte buscar desarrollar y lograr ese emprendimiento que nosotros deseamos ese es un plan de vida más que todo siempre tenemos que buscar y a veces buscar cuáles son las soluciones a problemas que podemos tener en nuestra misma comunidad y eso es más podríamos llamarlo en la parte metodológica un estudio de campo primero busquemos cuál es el problema que tenemos y así vamos a saber cuál es la solución del mismo creo que esto de ayudar a lo de los bombillos renovar los bombillos ahorita en mi casa tengo muchos bombillos que no funcionan y ahorita un bombillo sabemos lo excesivamente caro que está realmente vas recorriendo el pasillo sacan los bombillos que voy para allá y lo cambia es así que en mi cuarto falta el bombillo bueno ahora ya que yo sé esto puedo decir más adelante durante dos meses ya tengo mis planes puedo yo informar yo misma participar de parte de ese curso y en mi casa ser una persona voy arreglo mis bombillos coloco en mi casa y me siento satisfecha conmigo mismo y eso es lo que estamos hablando hace poco sentirse lo satisfecho que puedes sentirte tú cuando sabes que tú mismo solventaste ese problema sientes una gran satisfacción contigo mismo y eso es algo súper importante uno como joven quien no quisiera decir que en su comunidad formarte formaste te hiciste parte o ayudaste a solventar un problema como puede ser la adquisición de un bombillo quien sabe bueno partiendo de esa línea Virginia entonces te invitamos a participar en la formación que brinda nuestra escuela técnica industrial Robinsoniana Gregorio McGregor en el área de reparación bombillos ahorradores nosotros formamos a los jóvenes y adultos adultos mayores también de la comunidad en el área de reparación de bombillos ahorradores están todos cordialmente invitados a ser parte de esa formación cuéntenos un poquito hablamos fuera del aire de lo que era ese proyecto ese bonito proyecto que contó primero con con la articulación de con financiamiento se pusieron ahí todas las manos a la obra con eso es un proyecto que inició de la mano del profesor Johnny Dávila profesor de nuestra escuela en el área de electrónica ese proyecto adquirió un financiamiento a través del ministro Elías Agua una fundación de acción social que no recuerdo ahorita exactamente el nombre era un financiamiento para lograr pagar en cinco años sin embargo bueno luego tuvimos un cambio de director y es el director que tenemos actual el profesor Alexander Carreño retomó con muchísima fuerza el proyecto de bombillos ahorradores con INSE tuvimos un enlace y pues INSE de alguna manera cubrió a través de chamba juvenil una parte como un incentivo económico para los estudiantes que fueron parte o son parte de este proyecto de bombillos ahorradores y bueno continuamos ya logramos cubrir todo el crédito lo que había que pagar en cinco años lo hicimos en seis meses estamos satisfechos porque nos ha dado fruto y porque estamos beneficiando a la comunidad y lo importante que es apostar a las escuelas sustentables precisamente porque fíjense como un proyecto como el de bombillos ahorradores le cambia o le toca la fibra no solo a la escuela no solo a los chamos sino también a la comunidad y vemos que esa apuesta que se hizo de bueno te doy un crédito para cinco años en seis meses con muchas ganas con mucho esfuerzo y producción se logra solventar en seis meses ya está dando dividendos ya tiene una generación de chamos que como dice Virginia tienen la satisfacción de saber hacer algo de tener ese conocimiento de hacer con las manos del hacer con las manos aprender haciendo del aprender haciendo que es el principio también que toma el INSE con la formación productiva con el formar produciendo y precisamente vamos también vemos también el esfuerzo de organización y lo vemos cuando nos planteamos desde la institución y de los diversos espacios porque esto es algo que trasciende a las escuelas técnicas al mismo INSE al mismo ministerio la organización para lo productivo vemos con el esfuerzo de las brigadas productivas ¿cómo vemos ese cómo podemos por así decirlo la reflexión para que esos jóvenes se formen o se unan se organizen a través de una brigada productiva para que sean respuestas a diferentes necesidades bueno nada más satisfactorio para el ser humano que poder beneficiarse de lo que él mismo hace entonces nosotros bajo ese lema formamos las brigadas desde nuestra escuela de los chicos que reparan y elaboran las mesas y sillas pero también los que reparan los bombillos ahorradores ese es el lema pues tratar de de incentivar a ese estudiante o a ese joven de la comunidad a que participe en estos talleres de formación para que él pueda también disfrutar del beneficio de lo que él realizó nada más satisfactorio que eso que él pueda disfrutar oye mira ese bombillo lo reparé yo decía el ministro el día sábado algo muy importante y es bueno el aire acondicionado del CDI de mi comunidad no está funcionando pero yo puedo tomar a los estudiantes de las escuelas técnicas que trabajan en el área de refrigeración para que reparen ese aire acondicionado que satisfacción para un estudiante para un adolescente porque nosotros tenemos jóvenes de 11 años tenemos niños en la escuela iniciándose que diga oye mira ese aire acondicionado yo fui parte de la reparación o mi escuela reparó ese aire acondicionado y que está ahí y que es tangible y que eso no lo podemos desaparecer o más que desaparecer eso es algo que o sea lo observamos y vemos que funciona y decimos bueno ese conocimiento que le di a mi hijo ese conocimiento que tomó en la escuela técnica funciona perfectamente cosa que a lo mejor o por lo menos es una también de las críticas que hacía de las reflexiones que hacía el ministro Aristóbulo bueno él decía yo eximí por ejemplo inglés pregúntenme si sabe si sé hablar inglés decía el profesor lo mismo o sea uno va al bachillerato y uno las notas que uno tiene ahí no son un reflejo estudiamos para pasar estudiamos para pasar y luego que o sea esos conocimientos también les comentaba fuera del aire a las compañeras junto a mi tía a mí me dijo mira ayúdame a pegar aquí dos cables para una hornilla eléctrica y de verdad bajamos la brequera de todo el edificio o sea son conocimientos que de verdad desde las notas no se ven reflejadas son conocimientos que uno tiene que aprender haciendo eso es correcto nada como aprender haciendo como aprender elaborando efectivamente es muy importante lo escrito debes tener un conocimiento pedagógico pero el conocimiento técnico es lo que te da la herramienta para tu poder más adelante hacerlo solo porque cuando ya tú lo haces tienes ese conocimiento como empírico eso como muy muy marcado además porque el papel y el lápiz de alguna manera desvanece y si tú no lo pones en práctica olvidas qué pasa con las escuelas técnicas que nosotros aprendemos y hacemos en el momento en que tú estás haciendo estás reforzando lo que quizás dejaste de aprender mientras lo escribías entonces oye mira lo que no entendía plasmado en el papel pues ya lo estoy plasmado en el papel pues ya lo estoy haciendo porque lo estoy viviendo lo estoy aprendiendo porque lo estoy haciendo y esa es la importancia de la escuela técnica pues aprender a hacer bueno les recordamos que estamos hablando con Flor Silva ella es subdirectora de la escuela técnica industrial Gregorio McGregor con quien está el INSE articulando con fuerza en una fase de una segunda fase ya de luego de un pilotaje para la formación productiva en recuperación de las mesas sillas y la fabricación también pero con mayor fuerza el área de recuperación pues estamos en compañía de Virginia Morales nuestra aprendiz y Flor Silva quien es subdirectora de la escuela técnica industrial Gregorio McGregor estuvimos desarrollando todo el tema desde nuestras escuelas sustentables precisamente a través del numeral escuelas sustentables nos está llegando por acá interacción nos dice por acá arroba Jesús Piso Silva mis panas como hago para meterme con ustedes en el curso de bombillos ahorradores lo estoy escuchando y me interesa saludos escuelas sustentables a través del numeral bueno ya Flor hacía la invitación reitera por aquí por este espacio la invitación a todos los que nos escuchan Flor a todos los interesados en participar en el taller de bombillos ahorradores pueden dirigirse a la escuela técnica industrial robinsoniana Gregorio McGregor ubicada en la vereda 72 diagonal a la policlínica de coche allí lo podemos atender desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde ahorita en este momento no hemos iniciado con el curso sin embargo estamos a las personas interesadas los tenemos en lista una vez que iniciemos que va a ser la primera semana de noviembre los vamos a ir llamando por orden de lista son 20 personas de la comunidad porque también le damos cabida a 10 de los nuestros entonces 20 de la comunidad y 10 estudiantes nuestros para la formación es completamente gratuita están invitados todos a participar bueno y precisamente desde la gratuidad también el INSE hay diversos cursos que abren en sus centros de formación socialista hay 149 centros en todo el país en todo el territorio nacional en los que seguramente o sea la formación de los centros va variando entonces por ahí tienen que acercarse tocar la puerta del centro y preguntar por esa formación en bombillos ahorradores igual la invitación es que estén ahí atentos a todo ese a todo ese ese currículo que tiene el INSE para ofrecer todas las opciones formativas escuchamos también por ejemplo en las noticias productivas lo del bachillerato el bachillerato también es muy importante ahorita arrancando una nueva una nueva corte y que pronto estamos por ejemplo hacia el 3 entre el 3 y el 5 de noviembre vamos a estar juramentando a los chamos de bachilleros productivos del INSE y junto al movimiento nacional de aprendiz se van a estar juramentando entonces por ahí las opciones formativas del INSE son muy amplias la invitación acérquese a los centros visite nuestra página web www.inse.gov.be y enténse de toda la formación que ofrece el INSE por aquí nos escribe también arroba lorena16 en la comunidad del amparo quisiéramos que los muchachos se formen en materia de emprendimiento a donde se dirige uno bueno igual la invitación reiteramos la invitación a que se acerquen al centro de formación socialista más cercano que tenga la comunidad del amparo en el estado que esté y bueno hay más que un curso de emprendimiento vamos a tener esa formación productiva que dentro de esa formación productiva está eso está el asesoramiento de nuestros maestros técnicos productivos de nuestro personal INSE hacia el emprendimiento hacia que el joven esos conocimientos que adquiera los ponga en práctica nos escribe también por aquí arroba Indira Rivera saludos desde Petare full sintonía también nos escribe Marina Corme a qué edad puedo realizar el curso en la McGregor a partir de los 11 años nosotros tenemos estudiantes de 11 años los estudiantes de primer año y invitamos a los jóvenes de la comunidad desde los 11 años hasta no tenemos límite todo aquel que quiera aprender adelante que esté con todas las ganas de aprender es así por cierto nos hablamos hablamos también de cómo es la formación en cuanto por así decirlo el pensum yo te consulté fuera del aire si uno tiene que escoger herrería carpintería tú me decías que es abierto o sea no es abierto sino que es integral los primeros años sí nosotros tenemos en el marco de la vinculación a las prácticas sociolaborales y la transformación pedagógica que es un lineamiento del ministerio de educación pues todos los jóvenes que ingresan a nuestras escuelas tienen la formación en el área técnica ellos desde el primer año tienen su formación en el área técnica electricidad dibujo técnico y ajuste mecánico sin embargo cuando ellos ingresan a un cuarto año ellos pueden definirse por electricidad electrónica o máquinas herramientas que son las especialidades que nuestra escuela ofrece bueno aquí también nos escribe arroba mar 1992 hoy el tema está muy bueno rumbo a la formación en el hacer precisamente la invitación o la reflexión más bien que hacíamos desde acá es que todo el mundo tiene que ponerse en todos los espacios desde las escuelas técnicas a producir desde la comuna desde las universidades que importante que las universidades también hay por ahí ideas por ejemplo de que bueno que las universidades se abran a las formaciones técnicas tú quieres ser abogado quieres ser doctor quieres ser contador público o sea de estas formaciones que sabemos que son muy importantes que son profesionales de una excelencia tanto que aquí en cualquier parte del mundo reconocen al venezolano como un gran profesional pero que también esas formaciones se acompañen con conocimiento como te decía para que no quememos no fallemos cambiando un cable y bajemos toda la brecquera de un edificio bueno precisamente desde mi experiencia yo soy profesora en el área mecánica de producción pero también soy abogado es decir que no hay límites o sea nosotros podemos ser técnicos pero también podemos estar en otra área del área profesional pues podemos cubrir otras áreas porque no hay límites lo importante es abarcar los conocimientos y aprender yo creo que el lema es aprender a hacer y que además más que podemos es que debemos porque también es la única forma de construir país haciendo es la forma que tenemos para avanzar tú me habías comentado también de eso que te había enamorado de la escuela técnica con una vivencia personal cuando inicié en la escuela tuve la oportunidad de tener un maravilloso docente Carlos Jucategui recuerdo que me dio ajuste de primer año y él dice bueno tráiganse un pedacito de metal que ustedes tengan en su casa que su papá lo tenga por allá por basura porque en aquel momento era basura sin embargo ahorita estamos con el lema de reparar de reconstruir y yo llevé un pedacito de metal a la escuela hicimos una llave inglesa esa llave inglesa todavía existe la tiene mi papá eso fue hace poquito eso fue el año pasado una experiencia maravillosa y eso es lo que yo busco con los estudiantes o lo que buscamos desde la escuela de hecho el director tiene un lema que ayer lo conversaba con los jefes de zona educativa y es que a mi escuela por ejemplo a la escuela técnica Gregorio MacGregor se va a trabajar a estudiar y a aprender entonces los papás dicen a trabajar o los chamos no yo vengo es a estudiar no pero también vienes a trabajar porque nosotros formamos para el trabajo y si usted joven dañó la silla porque a lo mejor se estaba meciendo usted la repara y si usted joven lanza un papelito en el piso pues usted lo barre porque tenemos que enseñar al muchacho a hacer a trabajar a ganarse las cosas no podemos acostumbrarlos a lo regalado yo creo que lo regalado se acabó hay que hacer hay que trabajar hay que producir este país requiere de jóvenes que tengan todas las ganas de trabajar y de salir adelante es la única forma de hacer país y que yo creo que la gente se da cuenta precisamente si tomamos en cuenta como ahora ahora los padres si buscan rápidamente las escuelas nos pasa nos pasa la experiencia de este año escolar es que han ido muchísimos padres a querer inscribir a los estudiantes y nosotros pero es que ya no tenemos oye pero es que se habla muy bien de la escuela técnica McGregor la disciplina que los muchachos no tienen tiempo de eso pues efectivamente el chico que no tiene actividad por la razón que haya sido pues lo involucramos y lo incluimos en otra área nosotros tenemos selección de componentes electrónicos tenemos la selección de tornillos tuercas reparamos nuestras rejas nuestras mesas nuestras sillas entonces la idea es incluir a ese muchacho en una actividad extra para que no esté en tiempo y con el lema de que a la escuela se va a estudiar a trabajar y aprender porque es la única forma de hacer un ciudadano integral bueno Virginia precisamente ese aprender trabajar y educar no me dijiste así como es el lema repítenos por acá el lema estudiar trabajar y aprender estudiar trabajar y aprender lo dicen los muchachos todos los días en el acto cívico ah bueno importante también esos valores cívicos que se le da pero también lo vemos nos va a hablar acá nuestra aprendiz nuestra aprendiz que es vocera y locutora ahorita de más de 6 mil de más de 6 mil chamos que están en el proceso de aprendizaje a través del programa de aprendiz cómo se ve eso también en el programa bueno como reiterando nuevamente lo que dijo Flor Silva no tenemos que quedarnos con lápiz y papel poner en práctica nuestros conocimientos es la manera más fácil de adquirirlos conservarlos y trabajarlos en este país en el que estamos actualmente tenemos que nosotros mismos llegar a la calle ir al campo y hacer de nuestra realidad que cambie nosotros somos la fuerza que puede hacer que cambie nuestra situación actual y deberíamos irnos más a los básicos solventar primero nuestros problemas básicos para irnos a problemas más grandes primero siempre hay que tener una base para llegar más alto y realmente esto de emprender trabajar y practicar es algo para toda la vida desde que comienzas desde que comienzas tus estudios hasta el final siempre debes mantener este lema siempre debes poner en práctica lo que tú sabes siempre debes buscar algo más en lo que debes fomentarte y ayudar al que tienes al lado sobre todo lo más importante nuestros compañeros son nuestros aliados siempre debemos llevarlos a la mano todo el tiempo bueno precisamente llevarlos a las manos esos son valores también de compañerismo que tienen nuestros aprendices ya saben los jóvenes que estén interesados en alguna opción formativa del INSE a través de la página www.ince.gov.be las opciones formativas el abanico a través del programa de aprendiz a través del bachillerato productivo a través de la formación productiva de nuestros cursos talleres el programa penitenciario también porque existe también una realidad aparte para el que está privado de libertad que esa formación del INSE le resta condena le resta son días en el que aprende trabaja pero también bueno se va incorporando también o sumando días o restando días para incorporarse nuevamente a la sociedad hacia el trabajo bueno estamos llegando ya al fin del programa de nuestro programa Somos INSE número 78 de acá desde este espacio le hacemos nuevamente la reflexión nos vamos con ese con ese gran lema que nos dejan desde la Gregor desde la Gregorio McGregor vamos con el estudiar trabajar y aprender entonces por ahí nos despedimos hasta el próximo jueves ya saben que la cita es de 10 a 11 de la mañana en sus programas Somos INSE en la producción del espacio Maybe Domador Luis Ángel Martínez en las redes sociales Kelly García todo bajo la coordinación de Jessica Lugo en los controles Douglas Calderón y frente a su micrófono el día de hoy Luis Ángel Martínez en compañía de Virginia Morales quien le damos un gran abrazo y muchísimas gracias por siempre estar dispuesta a hacer la voz de nuestros aprendices en Radio Miraflores 95.9 FM La Voz de la Verdad bajo la dirección general de José Manuel Blanco nos despedimos Somos INSEX Radio ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.